La Fundación BBVA entrega un año más sus premios Fronteras del Conocimiento, unos galardones que son ya, con sólo cuatro años de vida, un referente internacional. La ceremonia, celebrada en el Palacio del Marqués de Salamanca, en Madrid, ha sido presidida por el ministro de Educación, José Ignacio Bert, y el presidente de la Fundación BBVA, Francisco González. Esta familia de premios responde a nuestro convencimiento de que las posibilidades colectivas dependen hoy más que nunca del avance del conocimiento científico y la innovación. Los premios Fronteras, con una dotación global de más de tres millones de euros, reconocen en sus ocho categorías aportaciones de especial relevancia en ámbitos sociales, científicos y culturales. José Ignacio Bertes, ministro de Educación. Estas aportaciones sólo pueden surgir de personas que no tienen miedo a dudar, que se atreven a desafiar las verdades establecidas. Eso hizo en el campo de los chips el ingeniero californiano Carver Mead, premio en Tecnologías de la Información y la Comunicación, un científico persistente y también generoso. Cuando no triunfes a la primera, inténtalo una vez y otra. Y cuando lo consigas, que lo harás, ayuda al próximo que quiera innovar. Precisamente ayudar a las siguientes generaciones es lo que piensa hacer con la dotación del premio el biólogo Daniel Janssen, que se atrevió en la ceremonia a usar el castellano aprendido en su larga labor investigadora en Costa Rica. Pido disculpas del traductor, pero mi ponencia está aquí en inglés, pero yo voy a, más o menos, hacer mi propia representación de eso en su propio lenguaje. Y en esa lengua, emocionado, quiso dedicar su premio el epidemiólogo brasileño Ciro de Cuadros, un hombre que ha conseguido salvar con su labor cientos de miles de vidas. Dedico este premio a los trabajadores de la salud en todo el mundo, que trabajan cada día para que nuestro planeta Tierra sea un lugar más saludable para todos. Un empeño el de hacer de este mundo un lugar mejor que comparten todos los premiados, hombres capaces de desplazar las fronteras del conocimiento.